En aras de transparentar los recursos públicos estatales para que la población conozca el uso que se le da al presupuesto de los coahuilenses, el gobernador Rubén Moreira Valdés y el Instituto Nacional y Coahuilense de Acceso a la Información Pública firmaron un acuerdo mediante el cual el gobierno estatal se incorpora al Plan de Acción Local Gobierno Abierto. Que en muchas ocasiones son de carácter urgente el tema de la seguridad, de carácter urgente, pero que la sociedad tiene el derecho a dudar si estarán haciendo bien o si no hay una mala intención. El presidente del ICAI habló de la agenda que se trabajará con el programa Gobierno Abierto, donde la sociedad civil tiene una importante representación en seis compromisos. Realizar un informe de la deuda pública contraída por la administración anterior para descarga en datos abiertos. Seguimiento al fondo de pensiones de los trabajadores al servicio de la educación. Aquellos docentes que han trabajado toda una vida y que hoy están pensionados tienen derecho a saber el uso y destino de sus aportaciones. Un informe público detallado sobre recursos asignados y ejercidos en seguridad por los municipios a través de los programas antes Subsemun, ahora Fortaseg. El cuarto compromiso es el derecho humano al agua. Información analítica del agua residual, drenaje y saneamiento que desemboca en el río Sabinas. Estos son algunos de los puntos con los que se va a empezar a trabajar a través de este programa. Importantísimos, unos para conocer qué sucede o qué sucedió y para proceder conforme diga la ley, pero otros también para permitir construir políticas públicas y hacerlo lo mejor posible. Se contó con la presencia de Rubén Canseco López, representante de la sociedad civil en la Secretaria Técnica de Gobierno Abierto y representantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG Informo, Eduardo Hernández.